Hey, pero que pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar a como vender coches masivamente en GTA V Online y vas a estar ganando muchísimo, muchísimo dinero con este nuevo truco, pero antes no olvides dejar el segundo like como también suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos y vas a tener buena suerte si lo haces el día de hoy, primero que nada vamos a empezar con los requisitos para este truco, vamos a ocupar un taller, da igual si nosotros tenemos el mas caro o el mas barato, pero lo ocupamos e igualmente tienes que tener un coche medio caro para que esto genere muchísimo mas dinero, después de esto vamos a ocupar un bunker, da igual si nosotros tenemos el mas caro o el mas barato, da completamente lo mismo ya esta, este truco va a ser 2x1 porque vamos a modear un auto y lo vamos a poder vender un poquito mas caro, a lo mejor algunos ya saben mas o menos a que nos vamos a ir de este truco a que vamos a llegar, primero que nada tenemos que venir al bunker y yo ya estoy adentro pero si no sale el bunker, entran al bunker, salen al bunker, lo vamos a ocupar en una minima parte pero este paso es de suma importancia, ya después de aquí nos podemos ir en avión, nos podemos ir en helicóptero, pedir un coche en un deluxe, en un opresor, en un coche robado, lo que quieran, pero nos tenemos que dirigir hacia nuestro taller con el coche que sea hasta si te quieres teletransportar, lo puedes hacer mi pana, igualmente este truco funciona para todas las plataformas para Xbox Series SX, Xbox One, PS4, PS5 y también para PC entonces ahorita es el momento para que lo aproveches y te hagas millonario dentro de GTA 5 Online, a lo mejor quieres comprarte un negocio o algo así pues con este truquito mis panas van a poder hacerlo masivo, una vez que estamos aquí en el taller que vamos a hacer tienen que ser vehículos más o menos de un rango de precio de 100 mil, este que tengo aquí me va a costar 110 mil perfecto le vamos a hacer el servicio y le vamos a dar a todo al máximo, aquí le ponemos un colorcito, le va poniendo las mejoras al máximo todo se lo vas poniendo al máximo, aquí frenos al máximo, motor al máximo, como ven todo, todo, todo lo vamos a poner al full obviamente para que el coche cueste mas caro, acuérdense que el vehículo estaba en 110 mil igualmente tengo que ser un rango mas o menos por ahí, máximo 200 mil dólares con eso porque si son autos mas caros obviamente no vamos a obtener mas dinero, y ahora si quieres conseguir mas dinero solamente va a ser para Next Gen que te toque un vehículo de los nuevos de Haos, puede ser el Sentinel XS, ese vehículo que te lo encuentras en la calle literalmente si te llega a aparecer aquí, más o menos cuesta 60 mil, si le metemos las mejoras a un vehículo de Haos igualmente ya previo, entonces vamos a estar generando muchísimo dinero, igualmente si me iba a tocar ese vehículo les voy a sacar ese video porque cada vehículo lo van a vender en más de un millón, ahí ya sería masivo aquí mis panitas ya vieron que ya subió el precio a 300 mil, ahora si vamos a hacer la siguiente parte que es ahora si que modear, vamos a venir a un coche pues que vean que ustedes pueden sacar yo voy a agarrar lo que va a ser el Ignus, vamos a apretar flecha derecha y una vez que ya estemos aquí, que vamos a realizar muy fácil lo de modear, lo de siempre blindaje, se lo quitamos, se lo ponemos, circulo X y nos va a regresar otra vez hacia el garaje de aquí del taller ahora vamos a hacer lo siguiente que igualmente es muy fácil para un niño de 2 años, yo creo que lo realiza entonces nos vamos a acercar otra vez al coche ya modificado que tenemos previamente aquí, si les aparece ese cuadrito, le vamos a poner botón pausa, agite online, jugar actividad creadas por el Rockstar, se van a ir a la parte de misiones y cuando estén en misiones van a entrar a trabajos de titanes, igualmente puede ser con misiones de Gerard o dice Simeón si los encuentras en tu teléfono, igualmente te puedes meter a esas actividades ya cuando estemos aquí en titanes o en cualquier actividad, vamos a darle círculo una vez que le demos círculo, X y flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha y como ven el auto ya ha sido modeado, aquí le vamos a dar cuadrado para comprar y otra vez nos baja el precio, ya vieron 110 mil dólares obviamente lo compramos, pueden comprar los que ustedes quieran pero ojito al vender yo te recomiendo más que nada, son placa limpia, los coches son placa limpia a lo mejor 5 y si te quieres arriesgar un poquito, vender hasta 10 vehículos porque si en placa limpia nos va a dejar vender muchos vehículos pero ahí estoy, yo te recomiendo de 3 a 5 si necesitas dinero para algo que vas a comprar urgentemente pues véndete 10 mi pana y ahora si vamos a llamarle al mecánico y vamos a vender ese vehículo para que vean que nos va a estar dando más de lo que pagamos acuérdense, nosotros pagamos tan solo la cantidad de 110 mil dólares entonces aquí vamos a acercarnos al taller y van a ver que nos va a pagar más del precio la verdad ese truco está muy chetado para que lo intenten para que se hagan muchísimo dinero y otra vez ahorita te voy a repetir cómo genera más dinero si eres de Next Gen entonces aquí vamos a darle en vender vehículo ya vieron 234 mil estamos generando más de 120 mil dólares por la venta de este auto la verdad que este truco es una verdadera locura te va a hacer millonario muy fácilmente si tú tienes un garage de 20 plazas vacíos pues puedes meter ahí 20 autos de esos puedes comprarlos de una los puedes tocar al toque y te van a llegar rápidamente igualmente si tú cambias de sesión obviamente ese coche ya no va a estar modeado igualmente al momento de salir ya no está modeado el auto si quieres volver a hacer el truco hay que repetir otra vez todo desde el principio pero obviamente no te tardas mucho a lo máximo te tardas 5, 6, 7 minutos y vas a poder volver a comprar vas a poder volver a vender masivamente igualmente en Next Gen si quieres generar más dinero tienes que tener suerte y que te toque un vehículo en especial que es el Sentinel creo que XS se llama así ese vehículo se lo encontramos en la calle y por ese vehículo si lo llegamos a hacer de la misma manera que el truco por cada uno te va a estar pagando más de un millón y te va a costar tan solo 60 mil dólares entonces tienes que tener suerte que te toque ese vehículo si les llega a tocar ese vehículo en Next Gen déjenlo ahí nunca lo vendan porque con ese ahora si van a ser millonarios dentro de GTA y van a poder vender y vender y vender y tener ese vehículo ahí y hacer el truco cuando ustedes quieran pero ojito que acuérdense que es el Sentinel XS igualmente te voy a estar poniendo una imagen de ese vehículo para que veas cuál es más que nada y ya estaría el truco es muy sencillo muy fácil para que dejen ese like mis panas igualmente te recuerdo que el Discord oficial del canal lo vas a encontrar en el comentario fijado de este video donde puedes encontrar gente de tu plataforma para traer coches hacer callo por callo bootna por bootgun a lo mejor estás aburrido y quieres jugar con alguien pues ahí en el Discord puedes encontrar gente de tu plataforma porque somos de Xbox Playstation y PC igualmente si este video te ha servido te ha gustado no olvides dejar ese like que es de suma importancia mi pana también comenta ahí abajo lo que tú quieras que te voy a estar dando un enorme corazón comparte este video con todos sus panas y lo más importante suscríbete y activa la campanita mi nombre es Alexander y nos vemos la próxima adiós gracias